Hola, ¿cómo están? Queríamos comentarle que estamos en el encuentro deportivo con la invitación que nos dio el Sabonín Gastón Caseros en el décimo segundo encuentro, acá en la ciudad de Olivos la cual, bueno, venimos con un lindo grupo de alumnados el cual, el objetivo de este evento es generar la integración que los chicos hagan la actividad preparativa para la parte deportiva tanto en la parte física como en la parte lúdica en la parte de formas, en la parte de lucha donde no se busca por ahí una premiación sino la participación íntegra con todos los chicos y que obviamente disfruten de un evento totalmente diferente la verdad que estamos muy contentos de estar acá por la invitación del Sabonín y bueno, queríamos adelantar el tema del encuentro nuestro que vamos a realizar en el próximo mes el día domingo 4 de noviembre el cual, bueno, acá a mi lado se encuentra el Sabonín parte del comité organizador de la asociación Taekwondo Nadi TF que, bueno, se va a hacer en el club social Paso del Rey así que, bueno, la verdad que muchísimas gracias a Sabonín Gustavo Gustavo Melo, Quinto Dan, alumno de la organización y que, bueno, nos va a contar un poquito con los preparativos que tenemos ese día que nos cuenta un poquito las áreas y demás del encuentro deportivo bueno, el evento va a ser el 4 de noviembre de este año van a ser competir infantiles, juveniles y adultos en todas sus categorías va a estar abierto al público, sí bueno, con un evento bastante organizado y ya planificado vamos a trabajar entre 5 y 6 áreas en las cuales va a estar un grupo de gente instruida ya para poder agilizar en el momento del evento y, bueno, esperemos que todos participen vengan y si quieren información estamos dispuestos a darla para que puedan participar y, bueno, y esperarlos y que todo sea una fiesta así y que podamos disfrutar de esto que tanto nos gusta desde ya, bueno, gracias a la gente que nos invitó al torneo este del señor Sabón Gastón Casero y, bueno, esperemos que también se acerquen y, bueno, a todos que quieran información bueno, ya saben, a la página de Donat y, bueno, informaciones por el privado desde ya, para todos gracias por la colaboración en publicitar el evento y, bueno, gracias Sabonín gracias Alejandro por esta oportunidad y, bueno, un abrazo a todos son bienvenidos bueno, y en este encuentro deportivo que va a ser el 4 de noviembre este, va a haber una competencia para GUPS, para Danes dividido por edades va a haber competencia de formas por equipo y va a haber competencia de lucha por equipo para juveniles y adultos exclusivamente y la verdad que, bueno, estamos en todos los detalles de acá al 4 de noviembre cualquier información se comunica con nosotros Asociación Taekwondo Nat y TF y, bueno, la verdad que muy felices de haber compartido el encuentro del día de hoy los chicos están súper contentos van a ver imágenes ahora que obviamente vamos a difundir para que los padres sepan de que buscamos la misma sintonía que los chicos hagan una actividad de Taekwondo y TF lúdica, integrativa para todas las edades e invitamos a todos los padres y familias que se puedan acercar a nuestra disciplina así que, bueno también agradecemos a los directivos del Club Deportivo de Paso del Rey que la verdad que siempre nos brinda su colaboración y el espacio para poder difundir como hicimos hace muy poco el seminario técnico y, bueno, estamos programando ya las actividades del año que viene así que la verdad que, bueno los esperamos el día domingo 4 de noviembre en la ciudad de Paso del Rey muchísimas gracias